Gracias a la monja, nuestra amiga la monja. Dí que es nuestra amiga, por favor. Mi amor, gracias. ¿Y por qué le vamos a dar la gracia? ¿Y tú también, Angel? Gracias, la monja. ¿Pero por qué le vamos a dar la gracia? Tú di gracia y yo después... Gracias a nuestra amiga y hermana la monja que come más bocas que todo el mundo, mi amor, porque esa vive... Anda en todos los pasillos de telemicro aquí. Por eso es que le damos la gracia, porque ella consume y consigue todos los videos de cualquier persona, tanto en televisión como aquí. Y le encanta meter el letrero de ella en el medio del video grandísimo para que uno obligado... Pero a mí me lo manda limpio por WhatsApp. Ok, Mori, ¿qué pasó con mi amiga y hermana, la monja Kit? Copió declaraciones de tu ex amiga y mi ex amiga, Amelia Cántara. ¿Mi ex amiga? ¿Qué es? Diciendo que está harta de que hablemos de ella. Bueno, nosotros y todo el mundo que hable de ella. Y también diciendo que la soltería la tiene como bosnitica. Como bonita, Mori. Ajá, qué fina. La soltería o la depresión. Pues entonces hay que agradecérselo a la monja. Es que la soltería es un problema porque cuando comienzas a quitar tu apartamento, ya te la quedan hasta tres tarjetas de crédito. Y ya tiene todo. Lo que ha perdido son muchas libras. Oye, Meargo, cuando tú terminas la relación, tú estás bonita porque tú estás con todo. Pero es lo que tú dices, cuando comienza mi amor, hay tigre a quitarte todo eso. Tú quédame, amor, como la misma monja. Y tú quieres conocer tigre. ¿Tú crees que él sea capaz de quitarle las cosas? No, amor, es que ella ya tiene otro en la zona oriental. Ajá, mi amor, la rey muerto. ¡Rey muerto! ¡Tíralo! ¿Qué tiene otro tema? Que si estoy, que si no estoy, que si me dejé, que si no me dejé, que si estoy comprometida, que si no estoy comprometida, que si estoy con un político, que si estoy con otro, que si el diálogo es el malo, que si fulano, me dijeron que Mario tuyo, que tú estás pasando con Mario de fulano. Señora, ya bájenle. ¡Dios! Tantas cosas que hay por qué hablar. ¿Usted me dañe un anillo de comprometida? No, ¿verdad? Ya. Otra vez hay un anillo ahí. Y la tipa de nuevo se comprometió. O cuando yo suba un brazo y un tipo, una oreja, un pie, sí, porque es por pedazos que se va publicando. Ay no, ay no, ay no. Esto es muy fuerte, señor. Estás más bonita. La soltería, señor, no sé, como que me tiene así, como bonitosa, como fresca. Ok, mi vida. Ok. Cae pa' acá, ven. Amelia Alcántara, amores. Llévame la suave. No, mi amor, ningún lleva suave, que la que trabaja en el mismo edificio eres tú, yo no. Ok, dale. Amelia Alcántara, mi vida, ¿de qué más tú quieres que hablemos de ti? Porque solamente de ti se puede hablar de que eres mujer de un tipo, de que tú hablas solamente de cuerno, de que tú... Mi amor, nada interesante se puede hablar de ti, mi vida, así que tú no te puedes molestar, ni quejar, ni quillar, mi vida, porque cuando tú des otro contenido, entonces nosotros cambiamos la forma de hablar. Claro. Cuando hablemos de que tú estás en una obra de teatro, cuando hablemos, mi amor, de que tú vienes con un libro, cuando hablemos de que tú vienes en otro programa de televisión, cuando hablemos de algo interesante, entonces cambiamos el tema. Pero podemos hablar de las cosas que más le interesan al público. ¿Cómo cuáles? Que ella ha mejorado su léxico, que es una mujer recatada y fiel a su amante de turno. No estamos en la iglesia. Y esas cosas que son las realmente importantes. Yo siento que ella siempre está como forzando con el anillo, el anillo, el anillo, el anillo, y cada relación, el anillo, el anillo, el anillo. No se puede llamar tanto porque te pasan cinco años y nunca va a llegar el anillo. Y no eso, mi vida, tú hablas de que la soltería te tiene bonita. Quítate el maldito filtro de eso para que tú veas, como la quijate, llega aquí y los dos. Lo que tú no sabes es que es un filtro que se llama soltería. Tú vas pasando. Shining, glowing, tal, soltería, pam, hay soltería. Oye, sin el filtro, oye, con filtro ya está así, mira. Sin filtro. Con los dos días. Entonces, Amelia, mi vida, deja de estar. Tú deberías también de cerrar el Instagram. Por lo menos por seis meses. ¡Cállate tú, que me tienes harto! El templo de ahora tiene más cuarto que el anterior. Creo que sí, More. Sí. Y es más fabuloso. Sí, yo creo que sí. Pero lo mismo es casado, no puede enseñarlo, le regala vaina de oro rosado y cosas así. Por eso digo, el anillo nunca va a llegar. No, ella en el futuro, mira, de aquí a cinco años ella coge a uno que sea soltero y que le dé el anillo verdaderamente. Lo que ella tiene que hacer entonces es buscar a los chiquitos desde ahora y ponerlo a criarlo ella misma y ya cuando llegue a una mayoría de edad te casa con un hombre que pueda ser para ti, More.